Bien, a partir del 2 de enero comenzamos con el programa de acondicionamiento físico para personas con problemas de salud. Este programa está destinado para personas con problemas en el sistema locomotor, ya sea en el sistema óseo, sistema articular o muscular y para personas con problemas en el sistema nervioso o bien para personas que tengan problemas de síndrome metabólico, puede ser obesidad, un programa de baja de peso o bien problemas de hipertensión. También problemas de diabetes. El programa se dicta dos veces a la semana, martes y jueves en la pileta climatizada con estímulos de tipo acuático y una vez a la semana, los días miércoles, se dicta en la Plaza Alvarado con acondicionamiento físico general. Los horarios son de 17 horas a 21 y en ese rango horario cada uno puede acomodarse a sus necesidades. Bueno, para inscribirse se pueden acercar acá al natatorio municipal y para ingresar a la clase de natación es necesario tener la revisación médica y se pueden acercar acá a la enfermería que la enfermera está disponible casi todos los días en diferentes horarios, tanto turno mañana como turno tarde. Las actividades que realizamos dentro de la pileta es un poco de acondicionamiento físico, un poco de ejercicios de baja intensidad y también lo que hacemos mucho es hidroterapia, que es una actividad terapéutica con ejercicio dentro del agua. Para más información acerca de las actividades se pueden comunicar a 1540-8858.